Pues amigos ya que acabamos de salir del Tianguis, vamos a echarnos una nieve porque el chavo no andaba en el Tianguis que anda acá, acá afuera Pues si amigos y amigos, ¿sabes qué va a ver? Espero que les haya gustado el video anterior y ojalá hay amigos, pero no hay que entender que la verdad la nieve está chida, sabrosa y de a 5 de a 6 y de a 10 nieve natural más natural que la del opacate de presión de chavo ¡Ahí está! sabrosa y si esta nieve vamos a salir en un short corto ¿vale? sí ¿vale? sí